4 meses de incendios en Australia, miles de animales muertos, montones de especies extinguidas, millones de hectáreas quemadas, los polos derritiéndose, los mares llenos de plástico, hombres, mujeres y niños muriéndose de hambre en el mundo. Pero tranquilos, este solo es el principio y el fin. Tenemos un calentamiento global acercándose y estamos aquí parados, como si nada. Yo creo que deberíamos actuar un poco más y tomarnos las cosas más en serio, porque no hay otro planeta. ¡Aún estás a tiempo! ¡Levántate!